Dos Uno Yo no quiero nada regalado Quiero vivir de las regalías Así como soñamos algún día El tiempo como ha pasado Amigos han estado a mi lado Casi muertos por tonterías Algunos ya ni me han hablado Los ha matado la rutina Que comes cadipinas Tragándote mentiras Que el siguiente paso es correcto Pero estás pisando minas Piensan ando de vacaciones Porque viajo en todos rincones La vida que somos agricultores Pero estoy vendiendo los limones ¿Cómo quieres que cambie de actitud? Mi madre viéndome en el YouTube Ella quiere que gane Y mi padre también Pero no quiero dar toda mi juventud Quiero ponerme a mano Sudar la frente Ayudar a mis hermanos Recorrer el mundo Hacer todo diferente Sabes de qué hablo Ese es el punto Ese es el punto Pero también 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 Casi me rindo De este rim Vamos al mundo Sabes mami algo distinto A veces no es como un lobito Pero también Les voy a contar la clave Les voy a contar la clave Uno triunfa hasta cuando su madre Le dice que no le debes nada a nadie Aunque sabe que le debo todo Y se lo reconozco poco Se marchita mi flor de loto Cada día más lo noto Cada día más soy otro Me lo guardo muy al fondo Pero nos veremos pronto En una casa pa' nosotros Le doy gracias a mi padre Nunca entendí su lógica Tengo su sangre No sé de dónde salió la música Tengo tu carácter Le agregué mi rúbrica Pero tengo que bajarle Si no se me va la única Sabes hablo de ti Las cosas que dejaste por mí Tu familia Tu por venir Todo por venir aquí Lo tengo claro Pa' veces me ciego Tengo este veneno Mi grande deseo Curarme de ello Andarme sin rodeos Solo me queda Hacerte feliz Como tú no habrá nadie 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 Gracias por ver el video